Senadores y diputados nacionales por Santiago del Estero participaron de una reunión convocada por el Consejo Superior para manifestarles la situación de alerta de las universidades nacionales y de la UNCE en particular. El doctor Alberto Diver, reconocido catedrático, recibió el título de doctor honoris causa de la UNCE. Participaron en la ceremonia la ministra de Salud y madrina del homenajeado, licenciada Natividad Nassif, la vicerectora María Mercedes Díaz y el rector Héctor Paz. El doctor Diver es un reconocido investigador y catedrático de la medicina veterinaria y fue una figura relevante para facilitar y acompañar de forma comprometida gestiones y propuestas de distinta índole efectuadas por esta casa de estudios. Este sábado primero de septiembre, en la localidad de Coro Pampa, Silípica, se realizará el primer festival del Hijo del Jornalero, un encuentro de musiqueros y vidaleros que buscará revalorizar el pensamiento latinoamericano a través de la copla parda. Esta experiencia, que comienza con un acampe popular a las 8 de la mañana, va a estar hasta las 20 horas del mismo día, el primero de septiembre. Van a haber talleres de capacitación de muchas experiencias pedagógicas, intelectuales, de filosofía, de sociología. Hay una multiplicidad de talleres. Obviamente los docentes van a tener su recurrente certificado. Después de la capacitación de talleres, se va a hacer una especie de tinkunacu y un encuentro de copleros y vidaleros que mayores de todo el monte de San Diego. Vienen 60 comunidades del interior con artesanos trayendo sus haberes, que van a estar obviamente instalados en carpas. Vienen también de la ciudad, que también van los artesanos de aquí. Van a compartir experiencias entre artesanos, entre teleras, tejedores, hacedores de ladrillo. Van a hablar después, en una rueda de conocimiento, los hijos del jornal, los tabiqueros van a hablar, sus experiencias. Y después se da por iniciado el festival propiamente dicho, que es la culminación y la piedra basal de un evento, que se va a hacer todos los años, en el cual la universidad participa activamente. Para llegar es muy sencillo, van por ruta 9, entrando por la entrada silípica, la vieja o la nueva, donde van al Santo, a la fiesta tradicional. Ahí, a la derecha, un kilómetro, va a haber cartelería, obviamente, va a estar Defensa Civil trabajando para llegar a la zona. Va a haber combis que los acerque hasta ahí. Se calcula una muy buena participación de público. Todos los comisioneros trabajan directamente para que esto sea, insisto, es un evento de la comunidad, para la comunidad y con la comunidad de Coropampa, que de alguna manera comienza a vivir para nosotros como un gran pueblo dispuesto a mostrar sus saberes y sus saberes a hacer. Se llevará a cabo un seminario de capacitación docente en la ciudad de Quimilí, con la temática Maltrato y Abuso Infantil. Esta capacitación está dirigida a todos los docentes, a los analistas, a los supervisores, a los gabinetistas y también a los alumnos que están cursando el último año de sus respectivos profesorados. ¿Por qué es tan importante la problemática? Porque el maltrato infantil, lamentablemente, se viene repitiendo con gran frecuencia en nuestra sociedad argentina. Es importante que el docente, como agente de prevención de la violencia y del maltrato, no solo conozca las características, sino también sepa cómo derivar los casos cuando pueda suceder una situación de maltrato. Esta capacitación se va a dictar, en primer lugar, este sábado 1 de septiembre, en el horario de 8.30 a 13.30 en la ciudad de Quimilí. Y el día 8 de septiembre se va a realizar la réplica del curso en la extensión universitaria, también en el horario de 8.30 a 13.30. Docentes, no docentes, estudiantes, autoridades de la UNCE y organizaciones no gubernamentales se movilizaron a través de una marcha que recorrió las calles céntricas hasta Plaza Libertad. Esta marcha fue en reclamo por la falta de acuerdos sobre los aumentos salariales para docentes y no docentes universitarios y por los ajustes que sufre el actual presupuesto de la universidad, con retrasos y recortes de financiamientos en diversos programas. Gracias. Gracias.